Buenas, hoy estoy en World of Warcraft para seguir con la hermandad de los camorristas. Hoy voy a explicar los jefes del rango 7. El primero de este rango son los ingenieros GG, que tienen 12.200.000 de vida. Son dos ingenieros que se llaman Max y Bo, con un apellido después, que comparten la vida. Bo es el del pelo punky rosa, que se identifica bastante rápido, es el que más vamos a necesitar saber cuál es. Y el truco para matar a estos ingenieros es que, seamos la clase que seamos, pegaremos a Bo y estaremos a melee. Así cuando Max nos lance los misiles, nos apartaremos de la plantilla roja del suelo para que no nos den a nosotros y así le den a Max y nos ayuden a matarlos. Ellos mismos automata, si lo hacemos bien. Nos ayudan con el DPS. Si Bo llega a ir a una de las esquinas, se pondrá bajo un escudo y no le podremos hacer daño. Para poder hacerle daño otra vez, tendremos que matar el generador de escudos que habrá al lado suyo y ya podremos seguir con la dinámica y así hasta que lo matemos. Teniendo en cuenta de estar a melee y esquivando las plantillas, es bastante fácil. El segundo jefe es el invocador oscuro, con casi cuatro millones de vida. Es un fantasma que es inmune al daño y durante la pelea tendremos una luz oscura, como una linterna, y el boss irá llamando a pequeños fantasmas, a los cuales si tocamos con nuestra luz y mientras lo tocamos con la luz los matamos, le quitaremos la inmunidad del jefe durante un rato y podremos pegarle. Así que el truco es sencillo, es matar a un fantasma de los pequeños mientras le damos con nuestra linterna, luego pegarle al jefe pues ya no será inmune, mientras si sale otro fantasma pequeño o los fantasmas pequeños que es muy rápido, otra vez lo mismo, le damos con la linterna, lo matamos mientras está dándole la linterna y seguimos con el jefe y así hasta que muera. Sabiendo lo de la linterna es bastante fácil de hacer. El tercer jefe del rango es Batallatron, con nueve millones seiscientos mil de vida. Es un robot que saca siete orbes que le van dando vueltas y si atacamos al jefe y nuestro ataque atraviesa una de las bolas, la orbe se destruirá y nos hará daño. Si destruimos más de tres orbes, al poco reaparecerán. Así que el truco es ir atacando al jefe, destruir dos orbes y una vez destruidas dos orbes seguir pegando siempre por el hueco que hemos creado. Ahora si nos dejamos una orbe de paréntesis, por si fallamos sigue estando solo tres orbes rotas y ir más desahogados. El truco es eso, destruir dos y seguir pegándole a él por el hueco que hemos creado. A este boss si tenéis un poco de lag la vais a liar más parda que la leche. Así que que vaya bien la conexión para este boss. El cuarto y último jefe, la verdad que es el más fácil de todos los del rango, que es Albóndiga con casi 24 millones de vida. Es un null que va lanzando unas bolas moradas que si pasamos por encima de ellas nos aumentará el daño. El problema de este jefe es que en poco tiempo entran en rage y empieza a pegar un 50% más rápido con un 250% más de daño. El truco de este jefe es saber cuántas bolas tenemos que coger para conseguir matarlo con nuestro DPS antes de que entren en rage. Ahora la gente suele decir no, coge 20 bolas, con 20 bolas se llega, otro con 30. Cada uno es un caso. Yo con 20 bolas me ha sobrado. Si vosotros probáis y con 20 bolas os quedáis cortos, coger 25. Si yo con 25 os quedáis cortos, coger 30. Ir aumentando la cantidad conforme necesitéis. Pero yo creo que con un equipo normal y sabiendo medio hacer la rotación normal, yo creo que con 20 bolas con el equipo que hay hoy en día se hace de sobra. Una vez que hemos matado todos estos jefes llegamos al rango 8 de los camorristas y con esto nos dan el título de el camorrista. En el rango anterior por terminarlo nos daban una invitación y en este nos dan el título. Y nada, espero que el vídeo os sirva, os guste y mañana más. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!